¡Hey! Bienvenidos a la cocina de Natural Fitness TV. El día de hoy te traigo una receta inspirada en la cocina de la India. Es un curry con garbanzos en salsa de coco, una receta súper deliciosa, cargada de sabores y muy cremosa. Entonces, que comience el video pues. Necesitamos una cebolla roja, seis cascos de ajo, un pedacito de jengibre, cuatro tomatos medianos, una lata de leche de coco y dos cucharaditas de aceite de coco, cuatro tazas de garbanzo cocido, dos a cuatro ramitas de cilantro que vamos a picar, y para los condimentos, cúrcuma, chile en polvo, curry en polvo, sal y pimienta. Y finalmente, el jugo de medio limón. Nos salen cuatro porciones con esta receta. Lo primero que vamos a hacer es, en una olla grande, calentar dos cucharaditas de aceite de coco, 10 mililitros en total. Lo siguiente que vamos a hacer, mientras que se caliente el aceite, es cortar finamente la cebolla, los seis cascos de ajo y el pedacito de jengibre. Lo siguiente es sofreír de dos a cinco minutos, o hasta que la cebolla ya esté dorada. Mientras tanto, vamos a cortar el cilantro finamente. Y ahora vamos a agregar una cucharada de agua, el cilantro, un cuarto de cucharadita de sal, el polvo de curry, esto es lo que nos va a dar esos buenos sabores de la India, cúrcuma, también un cuarto de cucharadita, chili en polvo para darle un poco de picante, yo no voy a usar mucho, solo voy a usar la punta de este cuchillo, y pimienta. Ahora vamos a revolver. Si ves que está muy seco, podemos agregar otra cucharada de agua. Revolvemos muy bien y dejamos cocinar de dos a tres minutos, y mientras tanto, vamos a cortar nuestros tomates también finamente. Los llevamos a la olla, y vamos a dejarlos cocinar de cinco a diez minutos a fuego medio. Aquí vamos a agregar otra cuarto de cucharadita de sal. Ya cuando los tomates están liberados un poco de su jugo, vamos a agregar la taza de leche de coco. Aquí hay cuatrocientos mililitros. Revolvemos un poco y lo siguiente que vamos a agregar son las cuatro tazas de garbanzo. Aquí agregaremos otro cuarto de cucharadita de sal y un poquito más de curry en polvo. Como te das cuenta, en cada fase de la cocción condimentamos todo esto para resaltar esos sabores. Ahora revolvemos muy bien y vamos a dejar reduciendo de 20 a 30 minutos a fuego medio. Así es como luce nuestro curry. Y el toque final es el jugo de medio limón, para darle ese buen aroma y frescura. Ahora simplemente servimos. Es perfecto que lo acompañes con arroz blanco. Aquí tenemos 200 gramos de arroz. Y los macronutrientes de esta receta, incluyendo el arroz, son 123 gramos de carbohidratos, 26 gramos de proteína y 25 gramos de grasa para un total de 830 calorías. Bueno, ahí tienes la receta del día de hoy. Espero que te haya gustado y pues inténtala. Es bueno experimentar con nuevos ingredientes y estas recetas de otras partes del mundo que no estamos acostumbrados, ya que están cargadas de nutrientes y de sabor. Y pues bueno, suscríbete al canal, date una vuelta por allá donde encontrarás muchas más recetas a base de plantas y pues muy saludables. Entonces pues déjame un comentario que te gustaría ver en el canal. Y bueno, no siendo más, nos vemos en el siguiente Natural Fitness TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!